¡Suscríbete! Quizás bajo la tierra estaré vos a salvo Insisto que aquí nadie nos quiere Ni ver, mucho menos oír Volvemos a este pueblo Nada tiene sentido, nada tiene sentido En tu corazón aburrido Insisto que aquí nadie nos quiere Insisto que aquí nadie nos quiere Insisto que aquí nadie nos quiere ni ver Mucho menos oír Dejemos a este pueblo Tu sobrina y observa nuestra belleza No somos una especie muy aceptada Quizás bajo la tierra estaremos a salvo Olvemos a este pueblo Nada tiene sentido Nada tiene sentido Nada tiene sentido En tu corazón aburrido ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.